Querías tu libertad Pues te la regalo Te espera una cita esta noche a las diez Sin querer lo supe, alguien ya me lo ha informado Que esta relación ya no es de dos, sino de tres Ya no hay nada que hablar Sigue con tus planes Y borra las fotos donde estábamos tú y yo De ahora en adelante quedas fuera de mi vida Y ya no me llames que tu tonto se acabó No me pidas perdón Ni vengas llorando para que vuelva contigo Porque tu traición tiene nombre y apellido Y tú que decías que eras solo un buen amigo Y tenías la razón Él si era tu amigo pero amigo con derechos Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vales la pena y de quererte me arrepiento Ya van a dar las diez Tu cita te está esperando Ya no te quito tu tiempo Y que te vaya bien chiquitita Cari Franco No me pidas perdón Ni vengas llorando para que vuelva contigo Porque tu traición tiene nombre y apellido Y tú que decías que eras solo un buen amigo Y tenías la razón Él si era tu amigo pero amigo con derechos Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vales la pena y de quererte me arrepiento Ya van a dar las diez Tu cita te está esperando Ya no te quito tu tiempo